Si estás viendo este vídeo es porque quieres jugar online en los emuladores de Switch. En vídeos anteriores ya les enseñé cómo activar el online del Suyu y del Yuzu. Sin embargo en estos vídeos les dije que no se podía crear salas. Es decir, podían unirse a las que ya estaban creadas, pero no podían crear salas privadas. Con este vídeo eso se soluciona. La comunidad encontró una solución para que todos puedan crear sus salas, invitar a sus amigos, poner contraseñas y demás. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Esto funciona para Yuzu y todos sus clones, Suyu, Sudachi y todo lo que esté basado en Yuzu. Así que yo lo voy a hacer con Suyu, pero ustedes lo pueden hacer en el emulador que prefieran. Así que lo que tenemos que hacer es muy fácil, muy sencillo. Vamos a necesitar algo externo a nuestro Suyu. Pero tranquilo, que es esta página que les voy a dejar también en la descripción. Que por cierto, jugamos online en todos los directos que hacemos en el canal, aquí en YouTube, todos los domingos. Así que pásate para que vengas a jugar. Simplemente vamos a tener que bajar un programita y esto es lo que nos va a permitir crear nuestra sala. Porque propio Suyu trae la opción de crear salas. Si le doy aquí en multijugador y le doy a crear sala, yo puedo crear una sala, ponerle un juego, ponerle un nombre, contraseña y demás. Pero si ya le paso esta sala a mis amigos, les va a aparecer un error a la hora de intentar entrar. Pruebenlo si quieren, pero les va a dar error. Para evitar ese error es que vamos a hacer lo que les voy a enseñar. Entonces simplemente vamos a la página que le van a tener en la descripción, que es esta página de PlayIt. Le vamos a dar en descargar el programita. Nos va a quedar un archivito como este, simplemente lo abrimos y le damos a NES hasta que se nos instale. Una vez instalado, se nos va a quedar aquí en el menú inicio, que ahí lo tapa mi cámara, entonces lo puse por acá. Entonces simplemente lo abrimos. Si no le sale aquí, simplemente buscan acá PlayIt y ahí le sale la aplicación. Bueno, recomiendo enviar un acceso directo al escritorio, porque este programita lo vamos a tener que abrir cada vez que vayamos a jugar al online, creando salas, si queremos crear una sala. Pero antes, no pensarás ponerte a jugar con esa marca de agua y toda fea. Así que primero activa tu Windows y para eso te recomiendo el patrocinador de este video. AceOff, que ofrece claves de software o en 10% legales y oficiales al mejor precio. Y lo mejor de KeyOff no son sus increíbles bajos precios, sino que tienen un servicio al cliente 24-7 todos los días de la semana de por vida. Como ustedes pueden apreciar por acá, el canal tiene un código de descuento que pueden usar, ya sea para obtener un 62% de descuento en las Keys de Office o un 50% en las claves de Windows 10 y Windows 10. Simplemente tienen que copiar el código que van a usar. En mi caso yo voy a usar el código para comprar la Key de Windows. Seleccionamos el producto que queremos y ya ven que de normal tiene este precio y lo vamos a bajar aún más con los códigos. Le damos a añadir el carrito y nos vamos a pagar. Y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal. Y como ven, nos otorga aquí nuestro super descuento y nos queda a un precio regaladizo. El proceso de pago es muy sencillo, simplemente le damos en registrar, llenamos todos nuestros datos, damos en continuar y aquí en el método del pago les recomiendo este de acá. Es el más seguro y es el que nos permite pagar con Paypal. Y vamos a continuar, procedemos con el pago y aquí ya nos sale la opción de pagar con Paypal. Es lo que yo les recomiendo. Entonces simplemente abrimos la aplicación. Aquí nos va a empezar a cargar unas cositas. Demora un par de segundos. Y una vez que termina de cargar, nos pone un link que es el que tenemos que visitar para registrarnos. Entonces simplemente copiamos este link que nos dio por acá. Nos vamos a nuestro navegador, pegamos aquí el link y ya nos pide que nos registremos. Simplemente le damos aquí a crear. Una vez que creemos nuestra cuenta, nos va a empezar aquí a cargar y nos va a decir que nos va a crear un nuevo agente. Esto es como el perfil que nos va a crear. Simplemente le damos aquí a continuar. Podemos ponerle un nombre. Yo le voy a poner Gordo Friki Suyu. Y le damos en añadir agente. Nos va a confirmar aquí con nuestro programita. Que miren que ahí nos aparece que está cargando algo. Y es básicamente creando esa conexión entre nuestro perfil y el programa que instalamos. Le damos aquí en crear túnel y nos va a aparecer la opción de acá. Aquí es donde vamos a abrir el puerto de conexión que necesita el suyo para que podamos crear salas y la gente se pueda unir a nuestras partidas. Pero entonces yo lo voy a cerrar por acá para mostrarles cómo funciona. Básicamente les va a aparecer esto de acá. Y cuando quieran abrir un puerto, simplemente le vamos a dar aquí en añadir túnel. Y aquí nos va a dar varias opciones. Norteamérica, así y demás. Que bueno, para elegir esto es premium. Para que mejore la conexión. Pero con el free, la verdad yo he jugado con gente de todo el mundo. Y va bastante bien. Y que lo podemos usar gratis. Aquí simplemente le damos a dar en esta opción de aquí, TCP más UDP. Nos pregunta si lo que vamos a hacer es instalar virus en los computadores de la gente. Y marcamos que sí. Es decir, que no somos gente que está repartiendo virus. Y otra vez le damos aquí en TCP más UDP. Aquí nos aparece el número de puertos que vamos a abrir. Lo dejamos en 1. Y aquí vamos a abrir el puerto que utiliza el suyo. Que es el 24872. Simplemente le damos en añadir túnel. Y aquí ya nos dice que nuestro túnel está activado. Pero puede que no le funcione. Para que funcione súper bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá en la barrita de Windows nos vamos a ir a la configuración de Wi-Fi. Y entonces clickeamos aquí. Le damos en configuración de red de internet. Y aquí nos vamos a donde dice cambiar opciones de adaptador. Y aquí se nos abre esta ventana. Aquí está el adaptador de nuestra red. Yo en mi caso tengo este que es el de internet. Si usted tiene Wi-Fi le va a aparecer aquí como conexión de Wi-Fi y demás. Para saber cuál es el que le está dando internet a su PC. Simplemente le da aquí en estado. Y aquí miren que nos dice que está recibiendo internet. Estos numeritos se mueven. Es porque hay internet. Entonces simplemente ya saben. Le damos aquí clic derecho. Estado. Y aquí le damos a la opción de detalles. Y aquí lo que vamos a buscar es esta opción que dice dirección IPB4. Esta opción de acá. A cada uno le voy a hacer un número distinto. En mi caso es este número de aquí. Simplemente nos vamos a la página de PlayIt. Y aquí abajito donde dice local address. Que es como nuestra dirección IP. O sea es el IP de nuestro computador. Es la IP pública. No se preocupen. No nos van a hackear ni nada por el estilo. Por eso yo se las muestro. Vamos a poner ese número. En mi caso 192.168.1.14. Y le damos aquí en update. Y listo. Y ahora sí la gente se va a poder conectar a nuestras partidas. Y ya les voy a explicar cómo crear la partida. Y cómo se pueden unir sus amigos. Por cierto. Esta IP que acabamos de copiar. Acá dirección IPB4. Puede cambiar si ustedes no tienen una IP fija. Es decir cada vez que reinicen el computador. Esto podría cambiar. La mayoría de veces no cambia. Pero bueno algunas veces sí. Entonces siempre revisen. Cada vez que vayan a crear una sala para jugar con amigos. Revisen si se quedó ahí. Si no. Busquen en internet. Cómo crear una IP fija para su computador. Para que siempre sea la misma. Entonces ahora sí. Cómo creamos nuestras partidas en el suyo. Para que se unan nuestros amigos. Simplemente le damos aquí en multijugador. Le damos a crear sala. Y aquí podemos ponerle un nombre. Por ejemplo. Gordo Friki Sala. Podemos elegir el número máximo de jugadores. Podemos elegir un montón. Le voy a poner que 12. Y muy importante. Fijarse acá donde dice puerto. Le damos el puerto que marcamos ahorita. 24872. Podemos ponerle una contraseña. Podemos hacerlo público. Esto es para que aparezca en el listado que les mostré ahorita. Que sin embargo. La gente no se va a poder unir a ustedes a través de ese listado. Porque ya eso no funciona. Las salas que están creadas ya. Son las únicas que se pueden hacer de esa manera. Lo que nosotros vamos a hacer. Voy a poner por ejemplo en privada. Para que aparezca en el listado. Y le voy a dar en crear sala. Y ahí ya me creo mi sala. Que acepta 12 miembros y demás. Ahora. Como le digo a la gente que se une a nuestra sala. Pues muy fácil. Sus amigos. Le van a dar aquí donde dice multijugador. Y le van a dar en conexión directa a una sala. Y a ellos les va a aparecer esta opcióncita de acá. Que tienen que ponerle. La dirección del servidor. Y el puerto. Y la contraseña en caso de que ustedes le hayan puesto contraseña a la sala. Entonces es muy fácil. Lo que tienen que hacer es pegar aquí. Los numeritos que nos dio acá la página de Playit. Miren que aquí dice 147.185.221.19. Esa es la dirección IP que el Playit le regaló. Para que sus amigos la puedan usar. Entonces simplemente copiamos esto de acá. Y nos quedaría algo más o menos así. Y ahora aquí donde dice puerto. Van a pegar el puerto que les dio acá el programa. Que es esto que está después de los dos puntitos. Miren que uno es la dirección IP. Está hasta aquí. Hasta donde dice 19. Dos puntitos. Y el puerto. El puerto que me asciende a mí es el 43241. Entonces sus amigos escriben acá. 43241. Le puse contraseña. Le dan a conectarse. Y ya los va a conectar a la sala. Ahora mismo les voy a hacer un ejemplo. Entonces como ejemplo. Ahí en el Discord le pedí a la gente que se uniera a mi sala. Entonces lo que hice fue pasarle la dirección que me dio la página. Y el puerto. Simplemente le paso eso. Él ya lo pone como ya se los expliqué. Y acá ya se unió a la sala. Ya con esto se pueden poner a jugar. Entonces yo aquí ya me metí en el Mario Kart. Para mostrarles cómo funciona el online. Entonces si yo le doy a esta opción de acá abajo. Que es la opción del modo local que trae el Mario Kart. Ya aquí me tienen que salir la sala. Y ahí mi primo Paco creó la sala de hola mancos. Entonces si yo le doy aquí ok. Y como ven ya ahí me meten la sala. Ya podemos jugar con la gente. Podemos saludar y demás. Por cierto una vez que ya terminen de jugar. Les recomiendo que vuelvan a la página de Playgit. Le den aquí en desactivar túnel. Para que desactive la conexión. Y la próxima vez que vayamos a jugar. Por ejemplo si reiniciamos el computador. O digamos que ya es otro día. Simplemente abrimos de nuevo nuestra aplicación de Playgit. Y miren que ahí ya nos dice que nosotros tenemos un túnel. Que fue el túnel que creamos. Y nos aparece que está deshabilitado. Entonces simplemente cada vez que quieran jugar. Abre la aplicación. Le sale esto. Vuelven a su navegador. Escribe en Playgit. Que nuevamente el link lo van a tener en la descripción. Le dan aquí a loggearse. No cerraron la cuenta. Les va a aparecer abierta. Si ya cerraron simplemente escriben su correo y contraseña. Obviamente. Y aquí les aparece su perfil. Miren que le pusimos de nombre Gordofrique Suyu. Simplemente lo abrimos. Y ya aquí nos aparece el túnel que habíamos creado. No tienen que añadir un túnel cada vez que vayan a jugar. Simplemente el túnel que ya crearon. Le dan aquí. Y lo activan. Para que sus amigos vuelvan a jugar. Y ahí otra vez ya aparece activado. Así que simplemente tienen que abrir la aplicación. Entrar a la página y darle a activar. Y si tú me dices Gordo es súper complicado crear una sala en Suyu. Pues en el online de Ryunjin es súper fácil. Porque funciona como el online de la Switch. Simplemente le das a jugar. Y te muestra a toda la gente que está conectada. Quieres saber cómo jugar online en Ryunjin. Te dejo este video por acá. Y si quieres la guía completa de Suyu. Para que sepas cómo configurar bien tus juegos. Y todas las funciones que trae el emulador. Te lo dejo por acá. Para que sí puedas jugar súper bien. Cualquier problema. Comenta en los comentarios. Y jugamos en directo todos los domingos. Así que si tienen dudas de lo online. O si quieren jugar. Los espero en los directos que son aquí en YouTube. Suscríbete que subo mucho contenido de emuladores. Los quiero mucho. Besitos. Bye bye.